Me dijiste una vez que tú me serías fiel y que mi corazón cuidaría otra vez. Me dijiste una vez que me deseabas con locura y te encuentro roneando con otro querer. No me vas sola y rogando una y otra vez. Yo soy hombre de palabras y te digo que que nunca, que nunca, que nunca tú ganas, yo nunca volveré. Te cierro, tú que eres gitano conmíame y se enloqueceré. Si piensas que tarde mañana contigo yo quiero volver. Recuerda que nunca, que nunca, que nunca tú ganas, yo nunca volveré. Te cierro, tú que eres gitano conmíame y se enloqueceré. Si piensas que tarde mañana contigo yo quiero volver. Me dijiste una vez que tú cuidarías de mí y que todas mis heridas sanarían otra vez. Me dijiste una vez que me deseabas con locura y te encuentro roneando con otro querer. No me vas sola y rogando una y otra vez. Yo soy hombre de palabras y te digo que que nunca, que nunca, que nunca tú ganas, yo nunca volveré. Te cierro, tú que eres gitano conmíame y se enloqueceré. Si piensas que tarde mañana contigo yo quiero volver. Recuerda que nunca, que nunca, que nunca tú ganas, yo nunca volveré. Te cierro, tú que eres gitano conmíame y se enloqueceré. Si piensas que tarde mañana contigo yo quiero volver. Recuerda que nunca, que nunca, que nunca tú ganas, yo nunca volveré. Te cierro, tú que eres gitano conmíame y se enloqueceré. Si piensas que tarde mañana contigo yo quiero volver. Recuerda que nunca, que nunca, que nunca tú ganas, yo nunca volveré. Te cierro, tú que eres gitano conmíame y se enloqueceré. Recuerda que nunca, 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 que no entropyeré. Recuerda que ahora te cierro, tú que eres gitano conmíame y se enloqueceré. ¡Bien! Aplausos... ... Maestra,